¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Mi! ¡Ay! ¡Terminando gallo que me tiró! ¡Ey! ¡Buenas! 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 ¿Cómo están? El día de hoy, bueno, nos toca completar la segunda parte de nada más y nada menos que jugando con todos los héroes de daño. El video se va a dividir en dos. Ya veré cómo agrupar con qué eras voy a jugar en el primero y con qué eras voy a jugar en el segundo. Así que sin nada más que decir, entremos con el gameplay. ¡Eso es mi diva! ¡Eso es mi diva! ¡Pumba! ¡Eso es mi diva! ¡Me muero! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡Eso es mi diva! Ah, ah. Jeje nomás. Jeje nomás. Muy brutal. ¡Pumba! ¡Qué rica! ¡Qué rica a la mierda! A la mierda. Joder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Y listo 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 Y listo